Transporte Seguro para las Mujeres Transporte Seguro para las Mujeres es un proyecto que surge del foro Esconesi que tuvo lugar en la provincia de Jujuy. Con mi compañero, después de ver tantos reclamos en redes sociales, tanta información que brindaban ellas de no tener contención, decidimos empezar con este proyecto. Básicamente el proyecto se trataba de dar capacitaciones a los choferes, de poder informar a la gente mediante plateos, speakers, sobre lo que es la violencia en género y un número de teléfono donde ellas puedan llamar y dar aviso. La verdad que poder tener el número de teléfono de contacto del Consejo es central para que todas las personas que tienen alguna situación, alguna duda o alguna consulta que tenga que ver con la violencia hacia las mujeres o las personas de la diversidad es central. Hay profesionales que están a tu disposición las 24 horas y queremos que se aproveche y la empresa Santana, la verdad que increíble, que nos ofrezca tan generosamente este espacio de amplia difusión, no solamente en urbano, sino que se suma también lo interurbano, porque se suman aquellos colectivos que van al interior de la provincia. Nos pareció muy interesante la propuesta que nos hizo el Consejo Provincial de la Mujer. Era algo nuevo para nosotros, pensábamos que no iba a ser tan relevante la información y la aceptación del personal. Y la verdad el Consejo desde la acción de Alejandra nos dio el espacio como jóvenes para poder informar, para cambiar esta situación. Y desde Spotlight de cómo iniciaron con esto del proyecto el espacio a la juventud para poder armar proyectos necesarios en este tiempo. Tenemos los equipos, tenemos la comunicación y entonces logramos que se pueda atender y que se pueda dar una respuesta a la contención, que es lo que corresponde. Es lindo porque lo llevan por toda la ciudad y toda la gente lo está viendo. Para todo es nuevo, siempre es nuevo. Y a todos les sorprende, yo calculo que todos aprendimos algo, que es lo más importante. ¡Gracias!